Hoy, hoy miércoles, la fiesta de Spring Break de Rolando Los Años Bonetos al 2x1 de 8, 8.30, a esa hora tributo a Cranberries, Lobe Man 2, tributo al Drone de los 90s Black Monkeys, clásicos de los 2000s, y Sweet Danger, clásicos del Hard Rock Y claro, las rolas más bailables de todos los tiempos Rolando Los Años, hoy miércoles, Club de Leones